hola saludos a las dos personas que ven este programa y bienvenidos a el rincón de furan Capítulo 3 ¿Les gustó Prehistoric Man? ¿Les gustó Muse Dash? A mí me gustaron bastante así que estaba ansioso para empezar el capítulo 3 que como ya dije anteriormente lo voy a hacer en base a la ruleta de juegos provenientes de suscripciones nuevamente porque es la plataforma en donde tengo juegos más abandonados así que hoy día traje la misma ruleta del episodio 1 la vamos a girar y vamos a ver qué juego me sale así que deseenme suerte ojalá salga un juego bueno no una porquería 1, 2, 3 ¿Qué va a salir hoy día? un juego bueno de Plus de Nintendo Switch un juego retro un juego moderno no me importa mientras sea entretenido a ver, a ver, a ver, a ver Gradius SP Second Loop en la plataforma de Switch Online y el juego es de NES no es mi plataforma favorita yo crecí a partir del Super Nintendo en adelante pero eso es bueno me da la oportunidad de conocer juegos de una plataforma que en verdad no jugué mucho cuando pequeño lo vamos a probar pero primero tengo que prender la consola porque está apagada así que los veo después de la transición hola ya prendí la consola debería haberlo hecho antes pero soy un gato no tan profesional así que vamos a ir al servicio de Nintendo Online para ver los juegos de NES disponibles y eso es ¿qué? ¿qué pasa acá? mi suscripción de Nintendo Online expiró no lo puedo creer ya pasó un año tan rápido a eso me refiero con que tengo mis suscripciones en la basura me suscribí hace un año y ahí quedó ¿ven? a eso me refiero y eso es lo que tiene que cambiar de ahora en adelante así que me veo obligado a renovar la suscripción así que denme un momento si te vía gratis lo hago ¿no? ya hagámoslo me gustan las cosas gratis oigan pero no les puedo mostrar esta parte porque está la información privada así que voy a censurar un poco la pantalla no se metan en mi información privada ¿qué les pasa? no alcanzo a tapar el password con mi cabeza en verdad si puedo ahora sí ahora voy a tapar el password con mi cabeza para que ustedes no lo vean por la mierda no me sé mi propio password voy a tener que resetearla voy a maldita sea era el password de Nintendo no de Paypal con razón no funcionaba la wea ¿y cuál era mi password de Nintendo? por la mierda no me sé ninguno de mi password o sea no me lo sé de memoria pero afortunadamente que soy un gato inteligente y tengo todas mis contraseñas almacenadas en un lugar secreto que no les voy a decir cuáles porque no soy estúpido ahora sí ya entonces voy a aceptar los 7 días gratuitos porque así de cagao soy y cuando se agoten los días gratuitos me veré en la obligación de renovar mi suscripción de Nintendo Online para volver a dejarla en la basura sí 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 el problema tuvo solución afortunadamente vamos a poder ahora elegir el juego ¿cuál era? Gradius SP ah pero esperen un poco Gradius SP significa que es una son niveles especiales solamente para Nintendo Online ah no 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 me gusta no me gusta eso del SP vamos a cambiar las reglas porque acá soy el gato ¿cómo me llamo? soy Furan el gato vulgar y soy el presidente de esta sección así que voy a hacer los cambios que yo quiera así que mi nuevo decreto indica que no vamos a jugar a Gradius SP pero vamos a comenzar jugando ¿lo ven? ahí está Gradius normal para vivir la experiencia real si yo no conozco el juego no puedo empezar jugando SP una etapa especial sin haber jugado antes antes al original ¿están de acuerdo conmigo? pongan like que están de acuerdo con el decreto del presidente de Furan el gato vulgar y vamos a sacar a los SP de mi ruleta de la suerte porque me van a molestar así que voy a elegir el juego vamos a cambiar el tamaño de la pantalla para que sea más cómodo para ustedes ya estamos listos este juego oye basta ¿cómo se elige acá? con select el juego es tan antiguo que la selección de opciones se hace con select realmente no estoy acostumbrado a NES a excepción de los juegos más obvios como Mario Mega Man pero Gradius acá esto es terreno completamente nuevo para mí no por ser inculto de los videojuegos ya si sé lo que es Gradius ya que es un juego clásico de shooter pero a mí en lo personal no me gustan mucho los shooters así que terreno desconocido para mí en varios sentidos así que vamos a empezar a ver con qué mierda me encuentro lo bueno de la consola NES es que estos típicos sonidos chiptunes son muy agradables o sea ¿a quién no le va a gustar la música antigua chiptune de NESPOWER? por algo hay un género musical dedicado al chiptune mi banda favorita de chiptune es Ana Managuchi ¿la conocen? excelente banda Ana Managuchi la conocí gracias a la banda sonora de Scott Pilgrim vs. The World cuando salió por primera vez en Playstation 3 en Playstation Network desde ese entonces que tengo ese juego y la banda sonora me gustó tanto que inmediatamente me puse a buscar a los creadores de esa banda sonora que resultaron ser Ana Managuchi se los recomiendo escuchen su música en Spotify en YouTube donde ustedes quieran la banda sonora es increíble y qué sorpresa más agradable que años más tarde descubrí que ellos hicieron una de las canciones más populares de Hatsune Miku la canción de hecho se llama Miku qué canción más buena bueno pero volvamos a Gradius acá tenemos que hablar de Gradius porque eso es lo que estamos jugando porque siempre termino hablando de Hatsune Miku tengo entendido que Gradius es una de las franquicias de shooter más populares que hay no sé si este es el primer juego de su existencia lo vamos a averiguar y lo vamos a anotar aquí arriba aquí ahí puta la wea por mirar hacia arriba perdí game over tan rápido verdad que estoy jugando NES y los juegos antiguos tienen game over y vidas hoy en día esa guayana existe bueno en fin lo que quería decir es que si bien no me gustan los shooters este juego al menos suena bien se ve bien y lo que no me gusta que es un poco lento la nave avanza un poco lento me gustaría que se moviera un poco más rápido un poco más frenético la nave avanza muy lento hay un botón para que se mueva más rápido ¿qué fue eso? ¿qué hice? un escudo ¿qué hace eso? puta la mierda ¿para qué es eso? oh miren si dejo apretado el botón A dispara sin parar así que no tengo la necesidad de presionar de masear mejor dicho no tengo la necesidad de masear ah pero si maseo dispara más rápido voy a tener que masear no quería masear pero voy a tener que masear empecé a apretar botones al azar para ver si podía avanzar más rápido pero olvidé que esto es NES y NES solamente tenía dos botones me agrada la música y el chiptune así que por ese motivo no me voy a frustrar tan rápido a menos de que pierda sin parar por la mierda game over otra vez ¿y por qué la música como que me felicita por sacar game over? ¿qué hacen esas bolas de energía que agarro? ¿qué hacen? ¿para qué sirven? ¿qué pasa si apretas start? pausa obvio ¿por qué cambia la música? ¿hice algo? ¿o es parte de la etapa? ¿dónde está mi WUP MEGAMEN MEGAMEN cuando lo necesito? bueno no importa mientras yo muero acá en Gradius cuéntenme ustedes las dos personas que ven este programa si les gusta Gradius ¿les gustan los shooters? ¿los disfrutan? ¿cuáles son sus favoritos? ¿les gusta Gradius? ¿odian Gradius? ¿aman Gradius? ¿besarían a Gradius? ¿tendrían sexo con Gradius? oh ¿soy realmente malo o el juego es difícil? porque igual admitámoslo los juegos clásicos de NES son difíciles especialmente un shooter como este que supongo que existe en Arcade está hecho para que la gente gaste fichas o sea morir tiene que ser muy fácil para que la gente eche cada vez más fichas los amantes de los juegos de shooter acá me van a odiar pero por favor no me pongan dislike este gato necesita likes realmente la música y los efectos de sonido son bastante agradables me gustan viva el retro vivan las gráficas retro viva la música retro vivan los efectos de sonido retro vivan las franquicias retro vivan las consolas retro ¿qué más es retro? yo soy retro pero ya con la edad que tengo que no les voy a decir yo ya soy una persona retro pero para motivos de relaciones públicas convengamos que tengo 21 años ¿ya? si les preguntan por motivos de marketing este gato tiene 21 años humanos y en años de gato son lo vamos a averiguar y lo voy a poner acá arriba acá ahí a ver acá dice esto es del año 86 conozco una persona que nació el año 86 pero no les voy a decir quién es el mejor año 1986 el mejor año donde solamente nacieron campeones ganadores maestros gente hermosa las mejores personas nacieron en el año 1986 no sé yo lo digo no es que sea yo ¿saben qué? se van a reír de mí pero al manipulador se le olvidó ponerle la ropa correcta al gato y me están viendo con un skin genérico en vez del traje oficial de nerdo así que eso lo vamos a arreglar inmediatamente ahora sí weón ni siquiera estoy tomando y me estoy mandando todas las cagás primero no renové la suscripción de nintendo segundo se me quedó el micrófono lejos y de nante sonó como la mierda y tercero se me olvidó ponerle la ropa al gato por la reconche tú más ¿qué me pasa hoy día? ya ahora soy ahora soy furán el gato vulgar el de denante era furán el gato genérico ¿cómo no me di cuenta? antes me faltaban los ojos de colores me faltaba la corona ya bueno y voy a girar un poquito al gato porque se ve un poco un poco chueco a ver por ahí sí ustedes avísenme ustedes avísenme en el futuro cuando vean este programa puta que soy un puta manipulador el manipulador está borracho o está drogado quizás ese fue el problema yo creo que me faltó beber alcohol para trabajar bien porque estoy absolutamente sobrio y me mandé puras cagas y por qué el gato de mierda está mirando para allá mira la pantalla de juego a ver el rincón de furán el programa en donde me mando puras cagas todo mal en el capítulo 3 si el capítulo 3 resulta ser el capítulo más exitoso de este programa me tiro un pozo porque realmente hoy día está saliendo todo mal al menos no fue con un juego que realmente quisiera jugar pongan un like por todos los accidentes que he tenido hoy día porque al menos puede que sean divertidos para ustedes así que mi sufrimiento es su entretención estimados dos personas que ven este programa o son más si son más pongan like por cada persona que vea este programa pongan un like y así van a revelar su existencia como público si no voy a asumir que son puros bots porque el capítulo anterior tiene más de 100 visitas pero 6 comentarios y muy pocos likes así que yo asumo que las únicas personas que vieron ese programa fueron las personas que comentaron y que pusieron like y los demás puros bots puros fantasmas o me equivoco si me equivoco pongan like y comenten si no me equivoco siguen siendo bots puede que ustedes sean bots ni siquiera se hayan dado cuenta o sea es un problema real por eso hay muchos formularios de internet que les preguntan ¿soy un robot? o ¿qué pasó? llegué a un boss ni siquiera me di cuenta y llegué a un boss y perdí estaba jugando en piloto automático este avión lo está volando el piloto automático de la película Airplane que voy a poner una imagen acá acá arriba acá no ya vos gato acá ahí voy a poner la imagen del piloto automático de la película Airplane que se los recomiendo película tremenda es posible que ni siquiera podamos pasar la primera etapa en esta sesión primero porque soy malo segundo porque estoy sobrio tercero estoy hablando con ustedes cuarto porque no me gustan los shooters por la mierda cuando llegue al boss voy a apretar el B porque cuando apreto B algo especial ocurre acá abajo no sé qué pero algo ocurre nunca me han gustado mucho los shooters pero cuando era pendejo si bien no tuve NES tuve Atari y cuando tenía Atari jugaba un shooter por la mierda jugaba un shooter de un helicóptero ¿cómo se llamaba? ¿helicóptero? era un helicóptero blanco que avanzaba por unas cavernas por unas ciudades y también tenía que hacer algo similar a lo que estaba haciendo acá ese sí que no lo juego desde esa época desde pendejo creo que se llamaba helicóptero o coptero lo vamos a averiguar y lo vamos a anotar aquí arriba se me tiene que ocurrir alguna forma más fácil de indicarles dónde voy a poner la información o quizás solamente la ponga arriba sin decirles porque esto me desconcentra y me hace perder fe esto fue por culpa suya porque tengo que poner información para que ustedes la lean porque esa montaña está flotando oh por la mierda como choqué con eso uuuuh ¿cuál es el gradius más moderno que existe? voy a averiguar cuál es el último gradius que salió y lo voy a anotar ahí arriba ¿ven? ahora no me moví la cabeza porque ustedes son inteligentes y saben que voy a poner la información ahí arriba ¿ven? ahhh la prueba de... conche tu madre me tiraron una roca efectivamente la prueba y error hace el maestro y ahora yo aprendí que cuando llego al boss y empiezan a lanzarme rocas me tengo que mover cuidado con las rocas cuidado con las rocas cuidado con las rocas cuidado con las rocas conche tu madre conche tu madre pero bueno bueno gracias a la magia del cine nos vemos cuando llegue al boss de nuevo chao hola volví que rápido llegué gracias a la magia del cine ojalá la vida real fuese así como en la película de Adam Sandler ¿cómo se llamaba? ¿Rake? ¿Remote Control? ¿cómo se llamaba esa película? ¿quién se acuerda? parecía ser una película de comedia pero al final era un poco denso y volví a perder pero cada vez llego más lejos ¿se dan cuenta? prueba y error cada vez llego un poco más lejos así que de nuevo vamos a ocupar la magia del cine y los veo en el boss hola de nuevo llegué al boss deseanme suerte con las rocas voladoras porque está difícil no me desearon la suficiente suerte ¿saben qué? mejor en vez de usar la magia del cine para llegar a las rocas voy a usar la magia del cine para llegar a la parte que viene después de las rocas miren por fin por fin lo logré con chetumat por fin por fin por fin oh weón qué felicidad pensé que iba a terminar el programa sin ganarle esas rocas de mierda ahora llegó un boss por la mierda me mató al tiro boss de mierda concha grande de su madre vayanse a la reputa todos los culiados que hicieron este juego weón weones de mierda weón están haciendo puro rabiar acá weón con este Dark Souls de los shooters de Nespo ustedes lo vieron en una fracción de segundo pero yo acá estoy sufriendo sudando después de haber intentado no sé cuántas veces pasar esa parte de la roca pero la técnica era quedarse acá y atacar sin parar vamos a ver si me resulta de nuevo no no me resultó de nuevo obviamente porque las weas nunca me salen bien porque soy Furan el gato desafortunado y por la cantidad de tiempo que llevo jugando que ya casi es una hora cuando le gane el primer boss vamos a terminar este episodio vamos mierda bien tengo escudo para pelear contra el boss bacán conchetumar muere mierda conchetumar uff 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 bien 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 le gané al boss le gané al boss realmente pensé que iba a terminar este capítulo sin ganarle al boss ya cuando me salga game over vamos a terminar el capítulo definitivamente porque no creí que le fuera a ganar al boss tan rápido estoy estoy orgulloso de mí mismo lo logré pensé que no lo iba a lograr y lo logré así que ustedes tienen que creer en sí mismos porque si creen en sí mismos que esta web si creen en sí mismos van a poder ganarle a los primeros bosses de sus vidas la ruleta hoy día no me favoreció mucho o sea el juego está bueno y todo pero estoy sufriendo más que disfrutándolo no 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 me maten no me maten no 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 oh bueno cheto madre se me acabó el escudo por la mierda bueno me quedan tres vidas oh oh llegué a otro boss se está esto eso es música de boss llegué a otro boss no esta oh qué mierda esto es como el pre-poss porque de nantes era lo mismo con las rocas de mierda van a hacer eso en cada etapa en serio eso no es divertido eso es frustrante si quieren frustrarse voluntariamente jueguen gratis el simulador de frustración por la mierda denme un escudo por favor no sean mala onda cuadrados de mierda ¿cuál es la zona segura aquí? ¿hay alguna zona segura? creo que no panchetumada por la mierda ya se acabó estoy cansado estoy frustrado les voy a contar mis impresiones al otro lado en la transición chao hola volví Gradius de NES en el servicio de Nintendo Switch online y después de un accidentado capítulo por fin logré derrotar al boss del nivel 1 con eso me siento satisfecho yo sé que si ustedes son mejores jugadores que yo deben estar decepcionados pero afortunadamente no me importa así que acá damos por terminado el capítulo 3 en donde si bien lo pasé bien me entretuve me gustó el juego me gustó la música me gustaron los efectos de sonido no es un juego que creo que vuelva a jugar voluntariamente no es mi género favorito me frustro con facilidad pero esa es la gracia de El Rincón de Furan y mi super ruleta es poder conocer juegos que tengo abandonados o que nunca logré jugar gracias por ver el capítulo 3 del rincón ojalá que la ruleta de la suerte sea más benevolente conmigo la próxima así que esperen el capítulo 4 gracias por ver el 3 y váyanse a la chucha en 2 1 0 chao 3 4 y 2 a 2 a 2 a a 1 a